¡Suscríbete al canal! Instagram recuerda que ahora ya te trae lo que es el modo de las historias, si mismo nosotros vamos a poder estar intercambiando mensajes como si fuera Snapchat directamente desde la aplicación de mensajes, lo que estaba haciendo de Instagram es que todavía no avisaba que iban a hacer los screenshots, pero eso si ya no los había notificado desde actualizaciones anteriores, tanto que yo te hice un video, en este momento esto ya es real, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros sentamos a Instagram y nosotros damos una captura de pantalla en cualquier dispositivo, vamos a tener esta pequeña advertencia, en donde nos dice, la próxima vez que hagas una captura o grabación de pantalla se enterará la persona que publicó la historia. Así de fácil y así de sencillo está haciendo Instagram esta cosa, simplemente un día decidió y dijo voy a activar todo este tipo de funciones. ¿Y cuál es el problema? Que no significa necesariamente que tú estés haciendo una captura de pantalla, por ejemplo, yo por el simple hecho de estar proyectando mi dispositivo a mi computadora, ya con eso Instagram tiene la excusa para mandarles un mensaje diciéndoles que les acabo de tomar una captura de pantalla o que estoy grabando mi pantalla. Esta es una de las cosas que tenemos que solucionar con Instagram, más adelante van a estar saliendo varios tweaks que bueno, ya existen, los cuales nos permiten guardar directamente la historia para evitar hacer un tipo de screenshot, pero en ese momento si tú eres una persona que utiliza el Instagram de forma normal, que le gusta estar estoqueando a gente, que le gusta de vez en cuando hacer capturas de pantalla en una historia que les gustó, déjame decirte amigo, amiga, que esa persona va a recibir cuando tú le estés haciendo algún tipo de captura de pantalla, tal como si fuera Snapchat. Hablando de Snapchat, que la actualización fue pésima, más adelante te estaré subiendo un video de esto y cómo poder regresar al antiguo Snapchat. Y bueno amigo, por mi parte, esto sería todo y yo, yo te veo en el próximo video.